Cualquiera desea lucir frescura e hidratación en el rostro. Para eso, es indispensable incluir el tónico en el ritual de belleza. A continuación, le damos respuesta a algunas preguntas frecuentes. ¿Puedo utilizar el tónico diariamente? Los tónicos los podemos usar todos los días. En la mañana, en la tarde y en la noche. Realmente no tiene como un horario específico. Puedes usarlo durante el día. ¿Cuál ingrediente debería tener un tónico ideal para el cutis graso? Si tengo un cutis con acné y me molesta, me duele o lo tengo inflamado, un tónico que tenga mamelis, que es una planta que nos ayuda a desinflamar, y ya como calmante nos va a ayudar. Porque la planta, su efecto es calmante. Entonces, normalmente cuando hay acné está inflamado y esta inflamación duele. Entonces, rociar o grumizar un tónico nos va a ayudar, si trae mamelis, a calmar de manera natural. ¿Y cuál es el tónico ideal para favorecer las pieles maduras? Si ya tenemos la piel madura, colágeno. Sería un tónico espectacular, o sea, que traiga colágeno. Y eso nos va a ayudar montones. Los tónicos deben aplicarse en algún horario específico. Los tónicos se pueden usar en la mañana, en la tarde y en la noche. Realmente, lo único que se aconseja es que sea después de la limpieza del rostro. Entonces, si puedes utilizarlos en la mañana, antes de salir, o sea, te limpias el rostro, el tónico y la crema hidratante o el serum, igual sería en la noche. Los tónicos nos van a ayudar a tener la piel más hidratada, más nutrida, muchísimo más limpia también, y nos va a ayudar mucho con el pH también para regularlo. Incluya el tónico en su rutina diaria y goce de una piel limpia, fresca y firme por mucho más tiempo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.